¡Suscríbete al canal! 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 el proyecto que da, también estará contento con la historia del Godella, saludos de aquí, nos vemos en la segunda fase. Quiero recordar mucho de Pau Gaia, de Juan Silvestre, que han sido la cadena visible de este proyecto de liga de bastantos años, por supuesto que era la orla de Gretchen Kudeli en las dos temporadas, en esta temporada como Álvaro de la Cal, como Miguel Escudero, de verdad, es un paso importante a todos los niveles para el club, para afianzar este proyecto. ¡Enzamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡El asado pa' cuando quieras! ¡El asado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!